Esta mañana estamos hablando de lo que acaba de afirmar Wee Sing. Dice que le va mejor en la vida, ya 30 años con su mujer, porque ella manda en casa y no ve, le escucha. Y aquí estamos, mano, gracias a Dios. Yo creo que es un privilegio todavía estar aquí después de casi tres décadas. También has aprendido que en tu casa manda tu mujer. No, 100%. Las mujeres ya tienen el control, no de mi casa, de todo. Las mujeres ya, mujeres al poder. Vamos a hablar de esto. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. Mujeres, verdaderamente, ¿cuándo le ha ido mejor en su casa, en su hogar? ¿Cuándo tú has estado en control o cuando él ha estado en control? 844-937-3674. Gina, dí la verdad. Mira, aquí yo creo, los dos deberían. Los dos deberían de mandar, pero aquí la clave está, chicas, en hacerlos creer que ellos mandan. ¿Sabes? Nosotros tenemos nuestras técnicas para... Tú ves, ya la mujer, sí, claro, manipulando la cosa, engañando al hombre y no son honestas. Y todos somos, vivimos en paz. Mira, Enrique, te digo una cosa. La relación es un acuerdo entre dos personas. Si tú vives una vida que tienes que andar con la cabeza metida entre las piernas porque no puede hablar, porque no puede hacer lo que tú quieres en tu casa y simplemente tienes que hacer todo lo que diga tu mujer. Entonces, tú estás viviendo una vida aburrida. Tú tienes que tener tu... Mira. Increíble. Harold is a genius. Harold. Vamos a grabar otro. Harold is a genius. No, porque en realidad, tú tienes que tener tu voz y también, ¿sabes? O tú puedes opinar. Eh, me gusta esto, me gusta aquello. Es un acuerdo. Es un destila y afloja. Gracias, tu tiempo ha expirado. Nos vamos con William. William, 844-937-3674. William, ¿quién? No, tienes... You're right, Harold. Everything's a balance. Claro. William, ¿quién manda en tu casa en realidad? En realidad, mi mujer. Pero dame ejemplos. Hay cosas que tú haces mejor que ella o ella hace mejor que tú. No, no. Lo que pasa es que nosotros los hombres a veces no sabemos... Es 50-50, en verdad. Pero a veces nosotros los hombres no sabemos distribuir el dinero de la manera que la mujer paga los billos. Espérate, espérate, espérate. Esto normalmente, yo he escuchado que esto ha sido al revés, que los hombres son los que mejor manejan las cuentas. Tú dices que en tu casa tu mujer es la que maneja la chequera, el balance de las cuentas y los pagos y demás. Lo que pasa es que si no... Yo como tal, si yo veo algo que me gusta a mí y tengo el dinero en el momento, lo compro. Ella primero piensa en los billos, paga los billos y después de lo que sobre, pues lo que queremos. Eso. Muy bien. Qué bueno. Tener mujeres sensatas porque, oye, no todas son respifarradoras. Claro que Gina va a estar de acuerdo con esto. Muy bien. Está bien. Un hombre controlado, un hombre dominado. No hay problema. Fíjate que lo que están llamando ahora son los hombres. Puros hombres. Las mujeres no están llamando. Están los hombres llamando para quedar bien con su mujer porque la tienen al lado, porque están en el camino para el trabajo, para dejar los chamacos en la escuela. Y tienen que, tú sabes, entrar en el rol. Están entrando en el rol. Ahora, vámonos con Eduardo. Buenos días, Erick. En la relación, los dos tienen un papel fundamental. El hombre tiene que hacer su papel de hombre. dejar de saber a la mujer que le está guiando a una relación, que está tratando de que esa relación vaya por el mejor camino, por las mejores cosas que puedan suceder en la relación. Pero la mujer tiene un rol muy importante, que es el rol de llevar las cosas de la casa. O sea, si la mujer es mejor financiera que tú. Amada de casa, en otras palabras, ¿verdad? No. Podría ser, podría ser. De hecho, gracias a todas esas amadas de casa, ¿no? Porque gracias a eso nos ayudan a nosotros. Nosotros podríamos decir que somos papás de casa también a veces. Pero nada, la pareja es de dos, un 50%. Y cada cual se repartan sus mejores partes. Sí, pero ese todo es, pero, claro, sus mejores partes. Pero sabes que tocaste un tema muy, muy, muy importante también. El hecho de que sin el toque femenino en una casa, nuestros hogares serían un desastre. A no vaya a ser que el tipo sea gay. Si tú vives, tú vas a la casa de un tipo que vive solo. Y en la casa es un desastre. A no vaya a ser que sea un militar. Tienenlo todo tirado. No saben decorar. No saben coordinar los colores. Y hace falta una mujer ese toque femenino que sí sabe mantener esa armonía y todo en control, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde están las mujeres esta mañana? ¿Están escondidas? ¿Qué pasa? Tengo que decir. 844, yes, Enrique. 844-937-3674. Dime, Gina. Sí, que aunque haya dos hombres en la casa y, como dices, haya una pareja gay, siempre va a haber uno más femenino que el otro. Y va a tener más, este, ¿sabes? Más ese toque de arreglar y poner la casa linda. Ya, despertaron las mujeres esta mañana porque han estado llamando puro hombre nada más para este tema. Eso. Basti. Basti, good morning. How are you? Buenos días, buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿las mujeres les va mejor en el hogar cuando ustedes dan las direcciones o cuando el macho está en control? Bueno, en fin, que te voy a decir. Nosotros, en mi casa, mi esposo es la cabeza del hogar, pero la casa es imposible que mi casa funcione si yo no estoy. Es imposible. Mi esposo trabaja. Yo no trabajo fuera de casa, pero yo llevo todo lo de la casa. Yo llevo el señor en la escuela, yo los recojo, los llevo a los deportes, yo cocino, yo limpio. O sea, pero mi esposo no se mete. Ejemplo, yo tomo las decisiones. Si yo quiero un mueble, yo no le tengo que preguntar a él. Yo simplemente le digo cuánto necesito, ¿verdad? Es que ese tipo de cosas no se mete. No se mueble, él no sabe de cortina. Claro. No, él no se mete en eso. Lo único que él se mete es con algo del patio, porque él entiende que esa es su área. Pero yo sé que yo mando, pero algunas veces tengo que decirle, papi, ¿tú crees? Papi, ¿tú no crees? Pero la que sabe esa casa soy yo. Pero es imposible que mi casa funcione, pero siempre dejándole saber que él es la cabeza del hogar. Bien hecho. Claro, ok, pero Basti, dame el ejemplo. Lo primero que se fastidia hoy mismo, si tú faltas una semana en tu casa, lo primero que se fastidia es él. Ahí. Se jode todo, mi amor, ¿por qué que mi esposa no sabe ni hervir un huevo? No sabe ni hervir agua el hombre. Ok, son los niños no comen. Gracias. Vámonos con Deilín. Buenos días, Deilín. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Buenas, buenas. Buenas, buenas. Yo muy bien, ¿ustedes? Estamos bien, cuéntanos. Bueno, en la casa 50-50 económicamente. Pero, como decía la señora anterior, es verdad que nosotros las mujeres las que llevamos la organización, la decoración y el sistema completo de una casa. Sin la mujer el hombre no sabe, porque mi esposo sabe cocinar, sabe lavar, sabe organizar, pero no lo hace igual. No lo hace igual. Ok, pero dame ejemplo. Lo primero que se fastidia es si tú faltas una semana en tu casa. Ay, se caen los closers. ¿En serio? No hay ropa colgada y la organización no. Ok. Oye, hay que tener una paciencia, y eso es una paciencia que creo que lo tienen más las mujeres que los hombres. Pero, me... Tú sabes lo que es organizar camisa por camisa, y los percheros, y los colores, ese tipo de cosas. Esa paciencia la tienen solamente ustedes las mujeres. Mariana, buenos días. ¿Cómo estás? ¿En tu casa mandas tú o manda él? Mariana, dile la verdad. Bueno, bueno, mi esposo es muy nonchalante. Entonces, si yo quiero algo, si yo quiero decorar mi casa o comprar algo, yo lo hago. Y, um, pero, as far as, como los billes, todo él lo paga, él tiene la casa under control, que si los niños, que si, you know, no me escuchan a mí, pero le escuchan a él, o vice versa. Pero quiero decir que en mi casa, it's very, like, half and half. That's good. ¿Cómo debe ser? Pero, ¿the bills are half and half? Oh. Absolutely not. Absolutely not. So, si tu esposo se queda sin trabajo, no hay casa, entonces. Bueno, I mean, nosotros somos muy, like, Yeah, yeah, yeah. No tiene respuesta para eso. She ain't got an answer. Ella tiene una respuesta. Dejala. She's responding. Me dio hasta Picasso. I mean, el dinero de él es mío y mi dinero es mío. Cláete. Pero si se queda sin trabajo. Pero, espérate, espérate. Extreme, Mariana sí te contestó, te metió un tremendo paquete, una mentira, pero sí, sí te contestó. Su dinero es mío, el mío es mío. Mariana, dile la verdad, que el dinero, el dinero, el dinero de él es tuyo y todo lo tuyo es tuyo también. Y él no tiene nada. Igual. Yeah. Good answer. I guess. Oh, my God. Ok, Mariana, estoy curioso, en tu casa, si tú faltaras una semana, ¿qué es lo primero que se fastidia? Absolutamente la comida. La comida. Bueno, every summer, yo me voy de vacaciones con mi trabajo como por unos tres, cuatro días. Ay, qué rico. Ay, tarro. Y a el pobre, no, 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 no. No, pero un problema aquí en la línea. Mi esposo siempre estaba comprando comida en los días que no estoy, pero, other than that, he's very independent. I've taught him how to be very independent. She taught him like that she teaches her dog. Ay, señáte, como si. Hay que acostumbrarlo. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? En principio, él se llama Emerson. Emerson, sit. Emerson, sínete ahí. Roll over. Emerson, me voy de vacaciones, voy a, Emerson, voy a ir a trabajar, giña al ojo, giña al ojo, voy a trabajar, ok, un verano entero, tú quédate ahí. Emerson, cállate, tu cocina, lava los platos, plancha aquí, mantén todo. No, no. Cállate. Al principio, al principio, yo le hacía todo. Appointments, que sí, yo tenía que ir con él a algún lado, pero, obviamente, you know, ahora, con ocho años de casado, you know, ya he aprendido a hacer muchas cosas él solo. Claro, oye, ocho años, ya lograste dominarlo. Ya en ocho años, tú lograste ya dominarlo completamente. Bien hecho. Un aplauso para Mariana, que tiene ese tipo controlado, gobernado, como tiene que ser. Andy dice que la mujer no manda nada. Andy, buenos días, cuéntanos. Qué riquito, cómo te va, brother. Estamos bien. ¿Cómo es esto que tu casa, tu mujer no manda para nada? ¿Cómo es eso? Explícanos, explícanos. Mira, acero, acero, yo he tenido varias relaciones y largas. Tengo dos hijos, son ya grandes, profesionales, lo que sea. Pero te voy a decir una cosa, el problema es que la mayoría de los hombres y no te lo van a reconocer, son así por miedo de que las mujeres lo dejen, ¿entiendes? Porque las mujeres son unas tigras, las mujeres son unas tigras y Gina lo sabe. Entonces, si ella, si tú no haces lo que yo te digo, yo me busco otro. Entonces, ¿qué es eso? Eso está bien, ¿no? En una casa, yo, por ejemplo, ayer me dio la gana y me fui al mall y me compré dos relojes y me gasté mil trescientos dólares. Ella a mí no me puede decir nada, ella a mí no me puede decir nada. Yo le dije, mami, ¿quieres uno? ¿Cuál te gusta? Y yo se lo regalo. Pero, los hombres son unos sometidos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que las mujeres lo dejen. Entonces, no, que sí, que tal, que yo, mentira, eso es que están arrugando, arrugan con las mujeres. Hay hombres que quieren estabilidad. Tú debes de llevar como siete divorcios. Se oye que eres tremendo tigre. Tengo nada más. Sí, sí. Gina, viste, viste, Gina, viste. Y tres amantes y cuatro matrimonios al mismo. En diferentes países, es más. Comprándose relojes de miles de dólares así on the fly. En bancarrota, seguramente. ¿Qué es eso? ¡De todo! ¡De todo! Viste, Viste, Enrique, fue una demostración de lo que son las mujeres. Exactamente. Todo lo que dijo, es una mentira. Te está pisoteando, te está totalmente desacreditando, no te da tu valor ni tu puesto. Ella no entiende de que eso es amor y cariño y tú entiendes y respetas a esa mujer. Te compraste el reloj, tú quieres una mami también, toma, pum, y le compraste su reloj ¿de cuánto fue? De mil y pico de Michael Kors. Fíjate cómo me dice, Gina no sabe ni quién soy yo, no sé cuál, yo no me he divorciado sino una sola vez. Andy, no te queremos nada. No me falta un giro. Mira, esos venezolanos todos son iguales. ¡Oh! ¿Cómo, cómo, Gina? ¡Ay, tú has tenido que pedirse con venezolanos, Gina! Así, habladores, lengua larga. Y nos tenemos que ir a comerciales, ¿no dijeron? No. ¡Vamos! A deporte, a deporte, a deporte. ¿Viste el video completo? Gracias. Significa que yo te caigo bien. Somos como una familia, una familia disfuncional. Y como la familia disfuncional, te voy a decir las cosas con cariño y también te lo voy a pedir con actitud. Primero con cariño, suscríbete. Y ahora con actitud. Suscríbete ahora mismo. ¿Qué estás esperando? Yo no puedo creer esto. Sigues ahí. ¿Qué estás haciendo? Acaba de suscribirte. ¡Suscríbete! ¡Es gratis!